Hola, nuevamente muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y por seguir este camino de compartir enseñanzas que con tanto cariño realizamos para todos ustedes. En el día de hoy y continuando con la lógica que hemos llevado para el entendimiento de las estructuras del Kenjutsu, del Yayutsu y del Batojutsu, vamos a trabajar un concepto que se circunscribe a la disciplina del Batojutsu. Este concepto llamado Hashugé proviene del uso del espacio y el tiempo como elemento fundamental de desarrollo de estrategias. Etimológicamente podríamos decir que Hashugé proviene de Ha, que proviene de filo, Shu, que proviene de atrapar, de coger, y Ge, que proviene de verano. La parte de de atrapar el filo, Hashugé, pues se va a ver, esa biomecánica se va a entender de forma, vamos a decir, directa o explícita cuando observemos el desarrollo de la técnica en la posterior explicación. La parte de verano es bien interesante porque nos da un background antropológico bien interesante, ya que este concepto de alguna forma se fundamenta en la velocidad, en la fluidez, y un concepto de asíncope, es decir, de tiempos entrecortados, de tiempos intermedios, que sólo pudiese ser realizado en el verano, en el sentido de que en el verano la gente portaba una indumentaria mucho más ligera, que permitía movimientos mucho más rápidos, y además desde el punto de vista fisiológico, nuestros tendones, los músculos, con el calor del verano, se encontraban ya dispuestos a ejecutar un movimiento, cosa que en el invierno, debido justamente al frío, pues requeriría de un estiramiento, de un calentamiento previo. Entonces, conceptualmente, pudiésemos ver que esto de atrapar al filo en el verano, Hashugé, proviene de este aspecto biomecánico de atrapar y se circunscribe a un proceso que requiere velocidad y un proceso que va a utilizar tiempo y espacio como elemento de estrategia. Cuando observemos los vídeos, va a ser un poco más explícito, pudiésemos de alguna manera confundir la estrategia del Hashugé con algunos katá, con algunos estudios del Nukitodomekaeshi. Sin embargo, va a ser bien importante que entendamos que el concepto que subyace a esta estrategia proviene de un engaño, proviene de una actitud psicológica en el cual al Kenshin, al oponente, es decir, a la persona que porta la espada, que es nuestro oponente, vamos a colocarlo en una situación de engaño donde esta persona va a creer algo y nosotros nos vamos a mover en otra dirección. Entonces, esa base psicológica va a generar la estructura que nos va a poder permitir ejecutar este estudio. Esa es la parte fundamental donde van a existir estas diferencias estructurales entre lo que sería este estudio de Hashugé y Nukitodomekaeshi. De nuevo, muchas gracias por su tiempo y esperamos que realmente disfruten muchísimo este concepto que compartimos el día de hoy. Bueno, vamos a mirar aquí ahora una cuestión práctica ya de esta diferencia del concepto de Nukitodomekaeshi, que muchos alumnos empiezan a estudiar, aparte de Shidoin, dentro de las prácticas de espada, en especial de Yaijutsu, para esta más avanzada, que es la que Carlos os han estado explicando a vosotros antes. Entonces, por ejemplo, aquí, si fuéramos a analizar puramente el Nukitodomekaeshi, estamos trabajando en una línea inicial, por lo tanto, estamos cercanos ya. Cuando él vaya a hacer cualquier clase de Nuki, yo voy a utilizar la propia Tsuka para bloquear el Nuki. Y no importa si a través de Atemi o desequilibrio, voy a intentar buscar una posición en que yo pueda sacar la lámina y cortar. Entonces, en los katas de Nukitodomekaeshi vemos una gran variedad de aplicación, pero partimos de ese principio básico. Y ahora vamos a entender, con la explicación de Carlos Sanz, qué es que altera cuando vamos a esa práctica del batón. Muy bien. El primer elemento que vamos a diferenciar va a ser el espacio. Como bien explicaba Shido Yuliana, aquí, cuando comenzamos, pues el Mahá es la distancia bastante corta. En el caso del Hashugé, nosotros vamos a estar más separados. Entonces, el concepto inicial, ¿vale?, de utilizar el espacio y el tiempo como elemento de estrategia es utilizar la mente del oponente como su propio enemigo. En este caso, algo, vamos a decir, lineal de pensamiento sería, por ejemplo, si yo voy a desenvainar, por ejemplo, Shido Yuliana podría hacer un Omotenuki en esta línea y detener mi corte. Estoy trabajando en esta línea. Muy bien. Sin embargo, en el caso del Hashugé, vamos a utilizar el espacio, que lo voy a recortar y voy a utilizar el tiempo porque voy a utilizar tiempos medios, tiempos asíncopados. Vamos a hacerlo muy lento para que se pueda ver. En este caso, yo avanzo con mi pierna derecha, su mente observa esta línea, pero esto va a un tiempo y después, con la pierna izquierda, recorto el tiempo y detengo el proceso. Salgo de la línea y altero, reduzco el tiempo, perdón, reduzco el espacio y acelero la reacción. Por lo tanto, los tiempos lo disminuyen. Entonces, es en ese asíncope en el cual uno va a atrapar la mente del oponente. Lo vamos a hacer muy lento, a forma didáctica. Por ejemplo, venimos acá, vengo y aquí atrapo. Muy bien. Esto evita que el otro Kenshin pudiese desenvainar. Muy bien. Ven que los antebrazos evita para que no pueda hacer el Sayabiki y aquí tengo esta mano también bloqueada. Luego, fíjense, mantengo mi cuerpo también como elemento de control y aquí atraparía también. Fíjense que aquí la posibilidad de que el otro Kenshin utilice la otra mano para desenvainar o tomar una tanto. Sería bastante complicado. Es interesante como que enfatizar a vosotros que él tiene la Atsuba en mis costillas. Entonces, claro, la presión continua generaría fratura, impide cualquier movimiento mío de brazo porque no puedo, estoy bloqueada. No puedo tampoco descuidar de las partes, espada, porque sabemos que hay infinidades de técnicas. No puedo permitir que mi espada se caiga. Tengo aquí el dedo bloqueando la Atsuba, pero la verdad es que imagínate que en cualquier otra estrategia él puede sacar mi propia espada en la posición de desventaja que yo me encuentro. No será el caso por el estudio específico, pero la circunstancia es que estoy completamente neutralizada. Entonces, claro, no estoy haciendo presión en este momento, pero si quisiese pudiese realmente apretar muchísimo aquí y eso haría que su mente también se fuese a otro posicionamiento que no va a ser el atacarme. Entonces, como dice Shoshi Yuliana, va a estar pendiente de proteger su arma y de las situaciones de presión que yo pudiese estar generando. Una vez aquí, por ejemplo, Shoshi Yuliana, manteniendo aquí, utilizo la palanca, pudiese aquí generar este control. Por ejemplo, aquí pudiese ser Sayabiki y cortar. Se pudiese hacer la finalización de este estudio. Recuerden que como es un estudio, estamos hablando de conceptos generales que van a poder ser aplicados a una situación determinada. Por ejemplo, lo hicimos solita en Tashi, pero este ejercicio también lo pudiésemos hacer en Subari. Igual, pudiese yo utilizar el concepto de que voy en esta dirección y cambio. Luego, en este caso cambiaría un poco porque al estar abajo voy a controlar aquí, Sukushoshi Dos. Aquí podría generar esta presión, bien, para luego rotar, hacer soltar Sukushoshi Dos. Se dan aquí, controlo. Pudiese aquí incluso generar control en el codo, bien, que no lo voy a realizar. Puedo utilizar la Sayaya también como elemento de palanca y pudiese de nuevo Sayabiki y corte. Aquí hay un detalle muy interesante para los que están empezando a estudiar, que es la completa neutralización del oponente. Entonces, si fuéramos a profundizar aún más en ese movimiento, volvemos todo de nuevo, Carlos San, aún podría hacer algo aún más complicado para mí, que es al bloquear, estás igual, pasa, haces lo que habéis dicho antes y puede pisar en mi rodilla. Ya estoy completamente sin posibilidad de salir ni de esa postura. Podemos pasar también a las otras clases de Ruki. Hay una entidad, por ejemplo, si yo hago el Yoko, porque muchos alumnos piensan, vale, pero Sayaya tiene un corte, un saque frontal, él sale por una paralela y aún no va a encontrarme. Pero si pasáramos por circular o en Tate, entonces el estudio vale para lo mismo. Si hago yo el Yoko, por ejemplo, él puede bloquear. Puedo entrar por acá, puedo entrar por acá incluso. O por abajo. Puedo entrar por aquí, generar, soltar, generar aquí en el codo. Lo importante es siempre utilizar estos mecanismos de palanca y de bloqueo para asegurarme de que el otro Kenshin no puede desenvainar, no puede generar el Sayaviti, que de forma efectiva la mano que va a tener la katana me puede herir, porque la tengo controlada con palancas que también pudiese generar la tensión en el tren inferior, en este caso en la zona de la rodilla, que va a desbalancear también al oponente. Y de esa forma, atrapar a Shu, atrapar el filo, estoy atrapando al oponente, evitando que el filo salga, utilizando esta estrategia de cambios de tiempo, acercándome y evitando que el arma del oponente pudiese llegar a mí. Tengo un 90T, para que lo vean, por 90T, el bloqueo sería superior. Lo haría, por ejemplo, aquí mantengo el control, y cae, bien. Y por ejemplo, esta mano se suelta, pudiese continuar el control aquí, y pudiese aquí, controlar, y cortar. Bueno, pues, espero que habéis podido entender un poco la diferencia, en principio de engañar la mente, porque tendemos a calcular toda la velocidad y la distancia del oponente desde el primer movimiento, y él sabiendo de eso es lo que utiliza Kondramir. Y es una de las prácticas preciosas de espada, ya para impedir el sake, con un resultado final muy rápido y muy eficaz. Muchas gracias. Gracias a usted, Kandusan. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.